Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. La policía estará llevando a cabo este viernes una jornada de marcación de motocicletas en la lucha contra el robo de este tipo de vehículos. La policía buscando reducir las cifras de robo de motocicletas en la ciudad de Cartago estará adelantando para este viernes una jornada de marcación de motos. Invitamos a toda la comunidad cartagüeña a que nos acompañen los que quieran desde el día viernes. Vamos a comenzar esta campaña bien importante de marcación de las motos en el Parque Bolívar a partir de las 9 de la mañana como una estrategia en lo que tiene que ver contra el delito del hurto de las motocicletas. Precisamente, y es una de las armas más potentes que tiene el delincuente para movilizarse, tanto él como las armas de fuego. Entonces estamos haciendo unos controles severos en coordinación con Tránsito en lo que tiene que ver con esas inmovilizaciones de motos que no posean los documentos, que no porten la placa, todo ese tipo de situaciones que son infracciones al Código Nacional de Tránsito pero que también facilitan la comisión de hechos punibles. Si bien es claro que en la ciudad, comparativo con el año pasado, este 2017 los casos de robo han disminuido, los pocos registrados preocupan a las autoridades y por ello desde ahora buscan estrategias que permitan atacar este accionar delincuencial. De hecho, por esta razón también se han venido efectuando constantes operativos a través de puestos de control en la ciudad. CNC Noticias con la comunidad. En el barrio El Samán se denuncia falta de cultura ciudadana, pero se pide también que se comience a hacer la aplicación del nuevo Código de Policía en lo que corresponde a los excrementos de las mascotas. En el barrio El Samán, habitantes en innumerables ocasiones han puesto en conocimiento un tema que tiene que ver con la falta de cultura ciudadana y que además está inmerso en el nuevo Código Nacional de Policía como un actuar sancionable es sacar sus mascotas a realizar necesidades en vías públicas y no recoger las heces. A buena hora nuestro nuevo Código Nacional de Policía, pero pues desafortunadamente a los colombianos nos gusta la cultura ciudadana. En el barrio El Samán, al lado del cementerio, vecinos del barrio todos los días acostumbran a sacar a sus animalitos, a depositar allí sus necesidades y no son conscientes de que por esa infracción pueden verse abocados a una sanción, a una multa, pero por más que se le dice a los vecinos que por favor respeten a los demás habitantes del barrio, la gente no entiende, la gente no comprende y no sabemos qué hacer para que la gente cambie su comportamiento y deje de incomodar a los vecinos con sus animalitos, con sus mascotas. El líder comunal manifestó que lo último que quieren es multar a los ciudadanos, para ello es necesario la cultura. A partir de seis meses, en donde ya las sanciones dejen de ser pedagógicas y pasen a ser pecuniarias, yo creo que en ese momento sí vamos a entender por qué es que a los colombianos nos duele, es cuando nos tocan el bolsillo, siempre y cuando no nos tocan el bolsillo no pasa absolutamente, qué pena hombre, tienen que llegar casi a una medida represiva, pero bueno, así somos. Por ello mismo, el llamado a la cultura a que entendamos a que esta es una acción que es castigable de acuerdo al nuevo código y que lo que busca es mejorar la convivencia. Pasando a otras noticias, la IPS municipal hace extensiva la convocatoria, la invitación a los usuarios para que participen de la asamblea que se estará realizando para conformar la asociación de usuarios de esta entidad de salud. La IPS municipal abre la convocatoria a todos los usuarios de la entidad para que participen de la conformación de la asociación de usuarios. La invitación es para que escojamos la nueva asociación de usuarios de la IPS del municipio de Cartago Valle. Se va a realizar el día 28 de febrero a las 4 de la tarde. Invitamos a los usuarios de Barrios Unidos, CoSalud, para que nos acompañen y puedan inscribir la plancha para que ellos puedan escoger usuarios. ¿Para conformar la asociación de usuarios no se necesita de requisitos? No, no, no. Los requisitos son las personas que quieran participar, que tengan pues un horario disponible, ¿cierto? No, no hay ningún requisito. En el Club del Río a las 4 de la tarde, 28 de febrero. ¿Cuál es el objetivo de conformar una asociación de usuarios? El objetivo de la asociación de usuarios es que se puedan representar las comunas acá en la IPS, si tienen algún inconveniente con algún trámite o algo para realizar por medio del presidente, ¿cierto? De hecho, se pueden acercar a la IPS y se le pueden solucionar como las dificultades que se tengan. Es tiempo de nuestra sección Hablemos de Salud. El médico Julio César Castro nos trae un tema muy interesante a esta hora para todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, aunque también se puede dar una transmisión por transfusiones de sangre, pero lo más común es que pase por transmisión sexual. La sífilis es una bacteria que produce ciertas enfermedades. Se conoce en el ámbito de la medicina como la gran mimetizadora. ¿Por qué? Porque imita muchas otras enfermedades, generalmente cuando se trata de una sífilis secundaria. La sífilis se clasifica en tres fases, primaria, secundaria y terciaria. La primaria generalmente es el chancro. El chancro es como una llaga que no duele, que es muy evidente en el hombre cuando le llega a dar porque obviamente en el pene se llega a ver la lesión. Generalmente no duele, se le puede reabsorber sola y queda guardada esa espiroqueta o la bacteria dentro del torrente sanguíneo y puede generar lo que es una sífilis latente que más adelante puede manifestar otras enfermedades. En el caso de la mujer sí es un poquito más difícil porque pues como no duele, a veces se genera la llaga dentro del introito vaginal y no se ve y generalmente cursa muchas veces asintomática. La sífilis secundaria se caracteriza por lesiones generalmente de piel. Ciertas lesiones como puntos en las pantas de las manos, de los pies u otras veces simplemente pasa como les decía latente, o sea hasta ahí no produce ningún síntoma. Pero más adelante puede llegar una sífilis terciaria o una neurosífilis cuando esta bacteria puede llegar a emigrar al sistema nervioso central y producir una meningitis por sífilis o puede destruir parte de la médula dorsal y producir una cosa que se llama tabez dorsal donde va a disminuir la sensibilidad de los miembros inferiores. También puede generar demencia y puede generar también problemas en las grandes arterias, generalmente como la aorta, produciéndole una arteritis y eso pues es una sintomatología de dolor, de fiebre, de malestar general que como les dije anteriormente puede mimetizarse con cualquier otra patología que comparta esas mismas síntomas. Entonces lo más importante en el caso de la sífilis también es la sífilis gestacional. Como les decía, muchas mujeres pasan asintomáticas, no saben que les dio sífilis, se queda como una sífilis latente y caen en embarazo. Esas mismas espiroquetas, esa misma bacteria puede viajar hasta el bebé y producir una sífilis congénita, producir ciertas malformaciones que pueden llevar al retraso del crecimiento tanto pondoestatural como también retraso en el crecimiento psicomotor y cognitivo. Entonces es muy importante que las personas que tengan relaciones sexuales sin protección pues estar revisándose y que no tengan este tipo de lesiones, pues lo más obvio y lo más importante sería que se cuiden. El condón no es solamente para evitar un embarazo, el condón evita enfermedades de transmisión sexual como estas que generalmente tienen un tratamiento que es muy efectivo, pero como a veces no se buscan también o muchas personas pasan desapercibidas de esta enfermedad, pues puede llegar a progresar muy lentamente y pues llevar a otras situaciones muy crónicas. Entonces la recomendación básicamente es, si tiene sífilis, ingresar al control. Toda EPS tiene la responsabilidad de tener un control para enfermedades de transmisión sexual, poder dar un tratamiento oportuno que puede generar la cura y en caso de que no tenga sífilis, tratar de cuidarse, utilizar el condón para evitar que se llegue a dar este tipo de transmisión. Muchas gracias, médico. En esta sección especial Hablemos de Salud. Pausa breve de comerciales y regresamos con más noticias.